Ver esta vaina, hombre, ver esta vaina. Ver, ya les voy a decir una vaina a ustedes. El que se duerme aquí... Lo trasquilamos. ¡No, hombre, no! El que se duerme aquí lo copiamos. Uy, yo te manqué, hombre. Uy, zona. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es el miedo? Ven acá, ven acá, coja la soya. Estás como muy pesado con esos juegos, ¿no? ¿Qué chica? ¿Tienes miedo o qué? No, no, miedo no, sino que esos juegos no van. No, vamos, papi. Aquí el que se duerme lo copiamos. Tú como que te emborrachas rápido. Por eso es que estás diciendo. Coge, métete el trago. Bueno, pues, no es que me emborrache, pero... Métete el trago, hombre. Ay, que te duerme para que veas. Coge tú. Coge tú. Coge, coge. Hola, papi. Que aquí no puedo dormir porque son cinco que me van a copiar. No, da, yo que un tío me mete un mes, pero a mí no me van a copiar son mal. Una noche que me tocó, se lavan. No, pero yo es que no me puedo dormir ni por el carajo. ¿Cuándo? Joda, yo que tengo rato que no tomaba, hombre. Joda, yo no me puedo quedar dormido aquí porque yo no voy a perder la virginidad. Joda, yo aquí no me puedo dormir, ¿vale? Yo aquí no puedo perder el año de la noche a la mañana, mi compadre. Joda, cinco. No, señor, yo aquí no puedo dejar mi copia. ¿Que se duerma otro? No, no, pero yo no. Coge, escucho. Coge, coge, métete el trago, hombre. Cállate, cógela suave. No, 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 no. All of my friends say, girl, you better take care. ay chuchi métete, métete, métete otro que te voy a ir zongo zorongo ya vamos para acá vamos para acá, para estos lados ¿cuál escucho? dímelo malecita este hombre que hizo trampa oye oye, ¿todo mío qué? tú sabes que aquí es que se sube malo los hopiamos, ¿viste? sí, 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 sí dame el trago, dame el trago bueno, pues te vio los ojos ahí como pescado salado ¿cuándo? ¿cuándo? la parrante es para amanecer el que se sube malo, hopiamos métete el trago malecita, ¿qué? ya hay que comer, comemelo esta bien bacana, ¿vale? métete el trago, compa métete el trago se durmió compa, ¿te durmiste? no, no, compa, aguántate ahí aguántate ahí, no me ha dormido todavía a ver, a ver, a ver el trago a ver, papi, yo pensé que te hubieras dormido ya casi pierdes el año, ¿viste? ¿estás bien? ¿estamos bien? excelente, papá los dos cortitos ya a ver la lechita que es me equivoqué, escucho, qué pena ahí qué pena ahí, escucho, qué pena ahí vamos a ver aquí, va estos males están como ya borrachos este está que callado, ve está que caigo, papá cuando yo les dije este está que está borrachito está borrachito, ya ay, 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 ay Ah, 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 ah.